Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hoy les voy a hablar de Bedoyecta Tri, una combinación de vitaminas B1, B6, B12 y Diclofenac que se utiliza para aumentar la energía y fortalecer el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es exactamente Bedoyecta Tri? Es un potente suplemento inyectable que combina hidroxocobalamina, una forma de vitamina B12 con otras vitaminas del grupo B y Diclofenac. Esta fórmula está especialmente diseñada para ayudar a quienes tienen deficiencias de estos nutrientes esenciales, cruciales para la producción de energía y la salud neurológica. ¿Por qué alguien podría necesitar Bedoyecta Tri? Normalmente se receta para afecciones como la neuropatía, donde los nervios están dañados, a menudo debido a la diabetes o en casos de fatiga crónica, donde las vitaminas B pueden estar agotadas. ¿Cómo funciona? Las vitaminas B en Bedoyecta Tri ayudan a producir energía al convertir los carbohidratos en glucosa. También juegan un papel vital en el funcionamiento del sistema nervioso. En cuanto a la dosis y la administración, es fundamental seguir las instrucciones de su médico. Por lo general, se puede administrar una dosis inicial más alta seguida de dosis de mantenimiento para asegurar que los niveles de estas vitaminas sean óptimos en su cuerpo. Sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos secundarios. Si bien generalmente se tolera bien, algunas personas pueden experimentar dolor en el lugar de la inyección, náuseas leves o dolores de cabeza. Es importante hablar con su médico sobre cualquier condición de salud que ella tenga, ya que algunos problemas de salud pueden influir en cómo debe usar este suplemento. En conclusión, Bedoyecta Tri puede ser de gran ayuda para quienes necesitan un refuerzo de vitaminas B y alivio del dolor gracias al diclofenac. Asegúrense siempre de usarlo bajo supervisión médica para obtener los beneficios y minimizar los riesgos. Manténganse sanos e informados. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.